Hay más lugares donde se ha hecho una negativa a la administración de la vacuna y la Fiscalía también ha dicho que va a tomar cartas en el asunto. Ha aparecido también en Andalucía, en muchos sitios, pues hay pequeños grupos, pequeños centros que no quieren vacunar a sus usuarios y usuarias. Así que legalmente queremos hablar con Olga Rodríguez. Vemos esa de titular, primeras negativas a ponerse la vacuna contra el coronavirus en muchos centros, la Fiscalía ha dicho que va a actuar. Por eso, legalmente queremos saber hasta qué punto, qué papel juegan las familias, qué papel juegan también los usuarios y usuarias de estas residencias. En este caso, con Olga Rodríguez, abogada de Iuris Estudio, Egunon, ¿qué papel juega ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Oyarchun, la Diputación? ¿Tiene que tomar cartas en el asunto? Egunon a todos. Bueno, en el tema de Oyarchun, que es distinto a la segunda noticia que habéis comentado, porque ahí ya hablamos de representantes de personas mayores de edad que se niegan a esta administración de las vacunas para sus mayores. En el caso de Oyarchun, yo creo que la residencia, mejor dicho, el centro de día, no tiene ningún tipo de legitimación activa como para negarse a administrar estas dosis de vacuna. Intervendrá a Diputación porque la vacunación es un derecho y luego ya entraríamos en la segunda fase ante esa posibilidad de vacunarse si estos residentes, si tienen capacidad suficiente, se niegan o si sus representantes rechazan esta posibilidad. Pero en el caso de Oyarchun, creo que la Diputación intervendrá, establecerá un protocolo, porque ya digo que ningún centro de día, cuando estén habilitados para poder administrar estas dosis, no puede negarse a que sus propios residentes puedan tener acceso a este derecho. La Fiscalía de Sevilla ha dado un paso más allá y ha advertido a esas familias que no dejen vacunar a sus personas mayores, que pueden, incapacitadas, que pueden perder incluso la tutela. Vamos a ver más cosas como esta. Sí, claro, esto es la situación, ya decimos, punto de partida, vacunación voluntaria, pero aquella persona que no tiene capacidad de decisión porque está sometida a la tutela o a la curatela de un familiar, que suelen ser los hijos o otro tipo de familiares cercanos, pues tiene que tomar esta decisión sobre si se administra la vacuna o no se administra la vacuna. Estamos en un momento en el que, claro, siendo la vacunación voluntaria, podríamos pensar que estos familiares, pues bueno, se rechaza esta opción y no hay más consecuencias. No va a ser así. Va a haber que analizar caso a caso, porque habrá situaciones en las que, bueno, pues por el estado de salud previo de estas personas mayores, por la edad, atendiendo a las circunstancias de esta residencia, si ha habido muchos contagios, o si no, si se ha pasado la COVID o si no. Analizando cada circunstancia particular, se podría llegar a determinar que esa decisión de no vacunación pone en riesgo la salud, tanto personal como global, como social, en ese entorno controlado, del resto de personas. Es por ello que la Fiscalía tendrá que adoptar un protocolo, como también se adoptó en el caso de la vuelta al cole de los menores de edad, en el caso de que los progenitores no quisieran que volvieran a las aulas, deberá adoptarse un protocolo, porque si se verificara que hay determinadas circunstancias en las que se está poniendo en riesgo esta salud de los mayores, un juez podría adoptar lo que es la vacunación obligatoria, es decir, que se tenga que poner la vacuna sí o sí para proteger la salud de este mayor, e incluso a esos tutores, si no han llevado a cabo una acción oportuna, en beneficio del interés del mayor en edad, igual incluso retirarle esa tutela. Vamos a ver intervenciones por parte de la Fiscalía y vamos a ver intervenciones por parte de los juzgados. Ahí quería llegar yo, Olga Rodríguez. La vacuna es un derecho y una decisión personal, pero un juez sí puede decretar una vacunación forzosa. Sí, sí. Lo hemos visto ya en situaciones de menores de edad, creo que lo comentabais anteriormente, pero ahora también en personas mayores de edad, si se hace una ponderación de intereses y se ve que sus representantes no están actuando conforme a derecho y que se puede poner en riesgo esa salud personal y global, puede intervenir un juez, adoptar la vacunación obligatoria en contra de, ya digo, de la decisión absolutamente libre de esa persona. Se puede adoptar esa vacunación y, bueno, es una medida absolutamente excepcional, requiere de un procedimiento judicial, requerirá de que los jueces analicen caso a caso, porque también estamos en una situación excepcional en que esta vacuna no tenemos precedentes sobre vacunas que hayan sido desarrolladas tan rápido, la cuestión de los efectos secundarios pues está un poco ahí en boga, pero, bueno, pues atendiendo a los criterios médicos y a esa ponderación de intereses, pues puede haber jueces que decreten esa vacunación obligatoria. Es una medida excepcional, pero podría adoptarse, sí. En menores, quiero decir, en niños, por ejemplo, en guarderías, y en mayores de edad de residencias, perfectamente. Es que ricasco Olga Rodríguez por atendernos, de Juris Estudio, a situación excepcional, medidas excepcionales. Un fuerte abrazo. Agur, bye. Lo cierto es que...